Hola, soy Martí Riesnik. Hace 20 años que estudio la seducción científicamente y ahora te voy a contar los secretos para levantar en Tinder. Este vídeo lo pudimos hacer gracias al apoyo de Tinder. Es una app que está muy muy buena y es una gran manera de conocer y descubrir personas interesantes que estén cerca tuyo. No importa si buscas a alguien para salir, a alguien para hacerte amigo o simplemente a alguien para compartir un poco de charla. Es totalmente gratis y está disponible para iOS y Android. Es muy fácil de usar, mirá. Deslizá a la derecha para decir que te interesa el perfil y deslizá a la izquierda para decir que no. Una vez que los dos se pusieron like, recién ahí te van a dirigir a una sala de chat donde vas a poder empezar a hablar. Si das ajustes, ahí podés cambiar el radio de búsqueda, buscar gente más cerca o más lejos, también cambiar la edad de la gente que estás buscando y después podés poner en qué estás interesado, si en mujeres, en hombres o mujeres o solo en hombres. Te dejamos el link en la descripción para descargártela. Está muy buena, te la recomendamos. Hay unos tipos en Estados Unidos que analizaron miles de fotos de perfil según con qué cámara habían sido tomadas y la mejor cámara tiene más match, obviamente. Así que si tenés una cámara de dos píxeles y pareces un personaje de Minecraft, probablemente solo te puedas comer, no sé, al pan de Wandanara. Usá una buena cámara. Bueno, no, no es conveniente poner como foto principal una foto grupal. Además, ¿cuál es la idea? ¿Qué vas a ir a la cita con tus amigas? Ay, acá está Paola, Mariana, Pepa, Josefina. No. Además, no saben lo decepcionante que es darte like a un perfil y darte cuenta que no es de la persona que te había gustado el Tinder, sino de la que está parada al lado. Así que, ¿qué vas a hacer en ese caso? Le vas a decir, che, tu amiga, ¿tiene novio? O si sos una chica, che, pasame el número de tu amigo. Hay un estudio que analizaron 18.000 fotos. La que más garpa siempre es una foto casual, o sea, no, mirando a cámara, haciéndose el modelo. Una foto haciendo algo interesante, surfeando, hablando en público o una foto con una mascota. O sea, que la foto ideal, ¿cuál sería? Bueno, casual, surfeando con una mascota, por ejemplo. Y si no tenés mascota, ni sabés surfear, ni tirarte en paracaídas, ni hablar en público, bueno, qué sé yo, comprate una vida y deja de contratar mi servicio. Es importante que no seas demandante en tu perfil poniendo todo lo que buscas en una persona. ¿Por qué? Porque le estás dando todas las herramientas para que te mientan, te engañen y te digan que tienen todo eso. O muy probablemente ni te den like porque no quieren meterse con alguien con tantas exigencias. Hay un estudio hecho donde los perfiles con más éxito son los que dedican un 70% al menos a describirse a ellos mismos y un 30% como máximo a decir lo que buscan en otra persona. Bueno, está demostrado que las profesiones que generan fantasías como piloto de avión, azafata, modelo, jugador de fútbol profesional, sí, garpan un montón. Pero bueno, no todos tenemos esa suerte. Así que cualquier cosa que requiere un título universitario, garpa, porque habla de que sos una persona inteligente. Y si no, podés poner emprendedor, emprendedor, emprendedora, que todos alguna vez emprendimos algo en la vida y también funciona muy bien. A ver, lo ideal es que la otra persona inicie la conversación. Está demostrado que si vos dejás una pregunta abierta en tu descripción de perfil, hay 60% más de chances de que la otra persona inicie una conversación. Entonces vos podés poner sexo chocolate, chorizo o morcilla, el chigoló. ¿Es el hermano del mago sin dientes? ¿Viste? Te dejé pensando. Bueno, si no, también incluso podés usar esas preguntas para iniciar la conversación. Bueno, esta está bien. Lo único que le cambiaría, me parece, es que demasiada selfie y la primera foto es idealmente algo de un plano medio para que se pueda apreciar más la cara. Pero en general está bien, tiene fotos de cuerpo entero, fotos de cara, fotos haciendo algo interesante. También se le podría agregar algo en la descripción o asociar el perfil a Instagram que garpa bastante. No, la selfie en el espejo, dos selfies en el espejo no. Bueno, el perro está bien, tres selfies en el espejo, cuatro y una con amigos. Bueno, no, la selfie en el espejo no, la foto con amigos chupando tampoco es lo más lindo. Está bien, tiene fotos de cuerpo entero, tiene fotos con mascota, tiene fotos viajando, haciendo algo interesante. Estudio en la universidad. Uy, justo la descripción es algo, es una demanda. No es lo mejorcito, pero bueno. Habíamos hablado de la calidad de la foto, ¿no? Acá puso una foto con dos píxeles y con unos baños químicos atrás, ¿y viste? Baños químicos muy atractivos y es la única foto. Perfecto, chaval, no tiene ninguna descripción. Bueno, acá tenemos a alguien de Nueva York que está en Buenos Aires queriendo conocer la ciudad. Ideal. Tinder para el viaje es lo más grande que existe. Inclusive podés tener el Tinder Plus, entonces vos ya antes de viajar estás conociendo gente de esa ciudad. Y vos decís, voy a estar en Buenos Aires en una semana y ya venís a Buenos Aires con la agenda ocupadice. Este es un perfil que está perfecto salvo la primera foto. Mirá, si la primera foto era esta, no parás de cosechar live. Con esta primera foto uno viene pasando y no quiere, la chica pasa, ya está. Bueno, acá él se jugó por la foto que tiene. Probablemente dijo permiso, se metió en una carta y sacó una foto. Esto es la única foto buena que tiene. Este poniendo piloto de avión, la rompe, la rompe. Bueno, estos fueron mis tips para Tinder. Espero que cosechen más match. En la descripción del video pueden ver mis redes sociales para hacerme más consultas. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!